¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos. Bienvenidos de nuevo a este programa de Ponte en Forma. Así que bueno, pues como ya nos hemos visto en algún que otro vídeo, pues nos disponemos a entrenar. Es un circuito, pero como no podemos hacerlo por estaciones ni tenemos la posibilidad de manipular gran cantidad de material, lo que vamos a hacer es un circuito a nosotros mismos. Vamos a ir de abajo arriba, desde los tobillos hasta el corazón, pero pasando por todas las extremidades, pasando por todas las partes del cuerpo y haremos ese circuito de manera escalonada. Vamos a empezar implicando articulaciones y músculos de la parte inferior del cuerpo hasta llegar a la zona central, hacia el tronco, hacia el core y pasar finalmente hacia los brazos, hacia el pecho, hacia la espalda. Y todo ello va a llevar en el medio un componente de activación cardiovascular, que va a ser nuestro ejercicio estrella de hoy, va a ser el jumping jacks, los angelitos. Y no mucho más, va todo muy seguido, en un único bloque de 20 rondas, 20 series, donde van a estar divididas en 45-15. Así que bueno, como yo también voy a hacerlo con vosotros, seguidme y ya veréis que es efectivo, es divertido y por dónde, por qué partes de nuestro cuerpo vamos a ir enlazando y pasando. ¿Vale? Vamos al lío. ¿Estáis lindos? Mirad, os cuento un poquito cómo vamos a ir avanzando, ¿vale? Comenzaremos con ese ejercicio de activación, que es nuestro ejercicio estrella, el jumping jacks, los angelitos. Haremos dos rondas seguidas y automáticamente pasaremos a trabajar una falcada atrás, un split, donde vamos a trabajarlo 45 segundos por cada lado, con cada pierna, y después bajaremos hacia la sanchadilla antes de volver a trabajar los jumping jacks. Con esto vamos a hacer una progresión, donde empezaremos implicando los tobillos, también donde empezaremos a entrar en calor y nos iremos hacia gemelo, guárices, isquio, glúteo, y ubicaremos toda esa zona de ahí antes de irnos al suelo, hacia una zona más central de glúteo, de abdomen, de oblicuos, de zona lumbar, de core. ¿Vale? Así que, al lío. Tienes un ejercicio. Prepararse. Tres, dos, uno. Muy bien. Poquito a poco, ¿eh? very subiendo la intensidad. ¡Vamos! 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 ¡Quinte segundos! ¡Perfecto! ¡Primera! Y la otra, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Nuestra segunda! ¡Quinte segundos! ¡Quinte segundos! ¡Perfecto! ¡Mirad! Empieza ahora la zona del split. La zona de las salgadas atrás. Elijo una pierna. Me coloco bien. Buena posición del tronco. Aprendo el abdomen. Trabajo, ¿eh? A la derecha. Ahí, ¿eh? ¿Sí? Veinticinco. ¡Vamos! Veinticinco. ¡Vamos! Veinticinco. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy apretado, bien bajo, 10 segundos. Recupero, cambiamos de pierna, nos vamos a la izquierda. 25 segundos. 25 segundos. 25 segundos. 25 segundos. 25 segundos. Bravo, bien, esas rodillas arriba. Aguanta, perfecto. No ronda más. Giro ahí. Giro ahí. Buen ritmo. Buen nivel. Vamos. 25 segundos. Dos. Ya lo tienes. Dos. Ya lo tienes. 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 Cinco más. Sueldo. Tienes. Tienes la otra. Sigo subiendo la intensidad. Tienes la otra. 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 One. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Nos vamos a la zona del glúteo. Puente lumbar. Activado. Zona del cone. Activada. Trabajo isométrico. Me quedo. Me quedo, eh. Bien arriba. Siéntelo del glúteo. Bien arriba. Siéntelo del glúteo. Dios. Tienes la otra. Unpeño. Y el называется por los brazos. Tienes la otra. Sabiendo, pegadas son las manos de la interior. Hablecera. Dienesas. Bien, vamos, vamos, sigue, sigue. 5 segundos, perfecto, muy bien, mira, estamos un poquito, puedes tener rodillas en el suelo con la tronca, puedes tenerlas hacia arriba, es igual, bien apretado, eh? 10 segundos. Suelto, segundo ejercicio, fíjate, o bien aquí, o si lo controlas, abajo, aquí. Pero no es fácil, eh? Utiliza mis manos primero para trabajar, si tengo que descansar mucho, cojo aire en esta posición, manos, acuérdate, línea detrás de la cadera y aquí trabajo, tengo ritmo, si yo domino, si tengo equilibrio, puedo llegar a quitar las manos y seguir trabajando con intensidad, si no, vuelvo, manos, te quedan 10 segundos, controla la respiración, eh? Es muy importante, extender y recoger, y el pecho, línea de pecho. Vamos, perfecto, tenemos dos de jumping, hay que volver. Como vais, bien. Bueno, pues hemos conseguido enlazar desde los tobillos, pasando por los cuales de los esquíos y al glúteo, hacia la zona lumbar, hacia la zona del abdomen y hacia la zona del glúteo. Nos dirigimos a un bloque que va a implicar el pecho, la espalda, los hombros y los antebrazos. Un sueldo, me queda, muchas vitales. Un sueldo, me queda, muchas vitales. Abilame. ¡Gracias! 5 segundos, recupero, plancha, push up, plancha, toque de hombros, y la última, a ver qué tal no sale, porque no es nada fácil, construcciones, ¿sí? 6 segundos, suelto, y el momento que tenga los brazos cansados, que no pueda, puede utilizar las rodillas, el trabajo de fuerza de brazos, y haciendo el mismo. Recuerda, si no puedo, aquí, acuérdate de bajar hacia adelante la carrera. Los brazos siguen trabajando igual, anulas parte inferior de tu cuerpo, es un apoyo para poder trabajar. Perfecto, tiempo. Me queda ahora, una plancha, tocando hombros. Vamos a ver. 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 20 segundos. Mira, muy importante, eh, la estabilidad de tu cuerpo. No gires mucho la zona de la cadera. Yo tengo que tratar de trabajar con las manos, quedando un solo apoyo, ¿vale? Tienes para ser efectivo. Tiempo, recupero. Nos queda la última. Desde aquí, aquí. Tiempo, steam. Tiempo. 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 Si me es muy difícil, me puedo quedar en dos posiciones, antebrazos sobre plancha normal y no construyo, me quedo aquí o me quedo en la zona aquí arriba, aguantando tensión en los hombros, implicando los brazos, pero en una buena posición o no esto, aguanto ahí. Dos de jumping. Es el último, me quedan dos series, dos esfuerzos, vamos, lo has hecho bien. Música Tres segundos. Muy bien. Last round, última. ¿Estamos bien? Vamos a hacer los series. Música Música Vamos, vamos, últimos segundos. Cinco. Música Perfecto, bravo. Muy buena, ¿eh? Lo tenemos. Música Bebe un poquito de agua, ¿cómo estás? Corto, ¿verdad? Corto, ¿verdad? Pero efectivo. Tenso. Deja que tu corazón recupere un poquito. Música En cuanto a los tiempos, no se agobieis. Viene la buena técnica, si cada 10, 15 segundos tengo que soltar un poquito, ir mejorando, irá saliendo, ¿vale? Vamos, este almo impulso. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chicas y chicos, un placer. Nos vemos en otra. Cuidado mucho y disfrutar del día. Todo lo que se pueda. Chao, chao.